hola amigos de mi canal, un saludo, a ver si pasa esto prontito, hoy os voy a mostrar dos pajaritos, dos agatas opal blancos y hoy los voy a anillar lo primero, no cogerlo con susto, que no pasa nada, el pajaro no se va a lastimar, siempre con delicadeza pero no os asustéis, esto es como todo, la práctica de hacer mal bueno, aquí tenemos el pollito, nos podemos pin, la patita, le echamos el dedito para atrás y estos tres, los tres puntitos a ver, metemos los tres, siempre pendiente que entre los tres deditos primero y ahora a ver, tiramos con delicadeza hacia atrás ya está, ya está metido la anilla, ahora cogemos el dedito de atrás, despacito, se lo sacamos ya está metido la anilla, vamos por el segundo siempre con delicadeza pero no con susto, misma operación, patita, bien derecha o izquierda yo ya, pues tengo costumbre, siempre los anillos de la derecha, ya una manilla mía y otra en excepciones, que a lo mejor, por diferenciar pájaro, aparte que yo ahora he hecho, pues lo apunto en su libretita de la pareja de la pareja que es, vale, pues, si se lo quieren poner a otra pata, es para diferenciar unas queridas de unas de otras parejas, vale bueno, misma operación, metemos los tres deditos primero, vale siempre pendiente que le hemos metido los tres, vale porque a vez que tiráis y le podéis hacer daño al pásalo, os rompéis un dedito, vale a ver, tenemos que ir con cuidadito, y misma operación para atrás y le sacamos el dedito de atrás, vale ya está otro anilladito bueno, amigos de mi canal esto es muy sencillo y mientras más anilléis, más para chicas coger bueno, nos guisos suscribirte, esperaros like y nada, un fuerte abrazo y un saludo y a ver si esto, pues, pasa pronto porque ahora ya plantearemos pero fin es lo que toca y nada ser positivo y paciencia venga, lo dicho, un saludo